Hola que tal emprendedores magnéticos, te saluda nuevamente Alex Espinosa y el día de hoy vamos a ver todo sobre Chatful, las herramientas básicas para llevar nuestro negocio nuestras fanpages en piloto automático, así que manos a la obra Listo, una vez ya acá dentro de nuestro computador, lo primero que tenemos que hacer es empezar sesión, iniciar sesión con nuestro Facebook, con nuestro Facebook normal para luego poder vincular nuestra cuenta de Chatful con Facebook Listo, antes de empezar con lo que es Chatful te voy a explicar cómo van a ser los pasos que deben seguir Entonces te recomiendo que antes de empezar a utilizar Chatful te des el tiempo de crear un pequeño flujograma o una serie de pasos ya predefinidos de qué es lo que va a hacer el bot en cada paso De esta forma vas a tener un mejor control Por ejemplo, nosotros, yo he elaborado acá un pequeño flujograma de cuáles son las preguntas que generalmente realizan las personas que se comunican con nuestra fanpage Tienes que ir pensando cuáles son las preguntas frecuentes hacia dónde quiero llevar a nuestros clientes qué dudas quiero solventar a nuestros clientes y una vez que ya tengas todo eso armado y estructurado ahí sí te diriges a Chatful y empiezas a programar Listo, entonces ¿Qué más? Hay que tener en cuenta que el bot se va a comunicar con nuestros clientes una vez que el cliente le dé clic al botón de mensaje Es decir, una vez que el prospecto se comunique con nosotros empieza el bot No puedes tú ponerte en contacto con alguien que nunca ha tenido contacto con tu fanpage Listo Por eso aquí hemos puesto en primera instancia fanpage, ¿no? Quiere decir que una vez que le dé clic al botón de mensaje le va a llegar inmediatamente un mensaje que dice Hola, con el nombre de la persona que esté comunicándose con nosotros Hola, qué gusto Te saluda Globexing Soy el bot con inteligencia artificial de Globex y estoy para ayudarte Primera recomendación acá es que siempre tienes que decirle a tu cliente que se está comunicando con un bot Lo peor que tú puedes hacer es simular o hacerle creer al cliente que se está comunicando con una persona Pero siempre, sí o sí, en algún punto de la conversación tal vez el cliente va a escribir alguna palabra o algo que no reconozca el bot Y ahí se va a sentir, pues, obviamente se va a sentir raro, extraño enterarse ya después de estar en media conversa que se ha estado comunicando con un robot Entonces, yo lo que te recomiendo es Dile de antemano a tu cliente que se está comunicando con un bot Y para que la conversa sea mucho más amigable lo que yo te recomiendo es que hagas lo mismo que nosotros Que le des un nombre a tu bot En nuestro caso, nosotros le hemos puesto Mi nombre es Globexin, dice ahí Sí, y nosotros incluso le enviamos un GIF Es un robot que está saludando Sí, y a ese robot lo denominamos Globexin Una vez ya dicho esto, pues, vamos acá ¿Qué va a pasar? Le va a llegar un segundo mensaje Luego del saludo, le va a llegar un segundo mensaje con esto de acá que dice Porfa, selecciona una de las siguientes opciones Y le hemos puesto tres opciones que para nosotros son las que generalmente Preguntan, ¿no? Son las preguntas más frecuentes La una es, ¿dónde se encuentran? La otra es, ¿cuáles son los métodos de pago? Y ¿cuál es el precio? Y cuando el cliente o el prospecto elige una opción Pues mira, se desencadenan más respuestas Entonces, si elige la opción de ¿dónde se encuentran? Le va a llegar un mensaje que diga Estamos ubicados en la ciudad tal Puedes aumentar todo lo que quieras aquí Puedes aumentar imágenes, videos Ya vamos a ir viendo eso ¿Qué más? También, y le va a llegar un segundo mensaje Que diga, también nos puedes escribir A nuestro WhatsApp o llamarnos ¿Listo? Vamos a ver qué más hay por acá Si elige la opción de ¿cuáles son los métodos de pago? Pues el bot le va a escribir Y le va a decir, elige el de tu preferencia O puedes ponerle, trabajamos con los siguientes métodos de pago Elige el de tu preferencia Y tenemos dos opciones La opción de pagos electrónicos Y la opción de depósitos y transferencias Si elige pagos electrónicos Mira, se sigue desencadenando más respuestas ¿No? Le va a llegar una que diga Listo, elige el de tu preferencia Tenemos Python y Paypal Si elige Paypal Pues aquí ya le llega la respuesta con los datos Al igual que si elige Paypal También la respuesta con los datos Y si elige lo que es depósitos y transferencias Pues el bot le va a enviar otro mensaje Que diga, listo, trabajamos con los siguientes bancos Elige el de tu preferencia Para este ejemplo, pues hemos puesto dos Que es el banco ProduBanco Y el banco Pichincha Y cuando elija cualquiera de las dos opciones Pues el bot le envía un mensaje Con los datos para lo que son pagos, etc Y lo mismo, ¿no? Si elige precios Mira, se siguen desencadenando Más respuestas Ahora Aquí voy a hacer una aclaración En este símbolo del frujo Glam Simplemente ocupamos de ese Para darte a ti entender de que Son varias opciones las que puede elegir Es decir Esta no es la condición de sí y no ¿No es cierto? Te hago esta aclaración Porque tal vez si tú ves Me puedes decir Oye, pero ese flujo de grama está mal hecho Porque esa condición es simplemente para sí y no Cuando el cliente elige una respuesta en sí Se va por acá Y cuando elige no ¿A dónde puedo llevarle? Entonces No, esto no tiene nada que cambiar Simplemente ocupe este símbolo Para tener varias opciones nada más Ya Ahora sí Entonces Como tú vas viendo A medida que el cliente vaya seleccionando Las opciones le van a llegar nuevas respuestas Por parte de nuestro voz Listo Entonces ¿Qué es lo que quería que te des cuenta acá? Que te recomiendo que ya tengas listo O sea Pensado Los pasos Hacia dónde quieres llevarle O quiero redirigirle Al A nuestro cliente Hacia un lugar fuera de Facebook Hacia mi web Hacia mi landing page Hacia mi tienda virtual Etcétera Pero qué pasos voy a seguir Para irle encaminando Hasta que llegue al punto que yo deseo Listo Entonces Una vez que ya tienes todo diseñado Ahora sí Se te va a hacer mucho más fácil Empezar a programar el bot Ahora Vamos a dirigirnos ahora sí A nuestro Google Y dentro de Google Vamos a buscar Chatful ¿Sí? Entonces Escribimos en la barra Chatful Y le mandamos a buscar Listo En mi caso Me aparece acá Esta Me parece que es la Segunda opción Tienes que tener en cuenta Que la dirección web Debe ser Chatful.com Entonces yo le doy click Aquí en Chatful Vamos esperando A que se cargue Una vez que ya se carga Pues Se nos muestra Esta ventana ¿No? Que nos está saludando Welcome to Chatful Dice bienvenido A Chatful Por favor Regístrate con una cuenta Entonces Mira Aquí ya tenemos El botón de Facebook Para poder vincular Nuestro Y registrarnos Con la cuenta de Facebook Entonces yo te recomiendo Que empieces de aquí Le ponemos Continue with Facebook Y se va a empezar A cargar ¿No? ¿Qué es lo que se carga acá? Pues Aquí nos está pidiendo Los permisos Que nosotros le vamos A dar permiso A Chatful A que ingrese A estos apartados De nuestro Facebook Entonces Me dice Continuar como Equa Equa es la página Que he creado Justamente para este tutorial Entonces le decimos Que listo Damos clic Listo Si me escuchan Un poquito afónico Por favor les pido Mil disculpas Hemos pasado grabando Tutoriales Todo el día Para nuestras diferentes Páginas Así que Mil disculpas Por favor Listo Entonces Mira Una vez que ya sucedió eso Ya ingresó Es posible Que Tal vez a ti te pida Otros permisos Simplemente debes Darle todo Ok 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 Hasta llegar a esta página Si no te pide esos permisos Pues no hay ningún problema Los podemos Agregar esos permisos Ya cuando nos adentremos Desde el programa Así que no te preocupes Entonces Que es lo que vemos acá Dice My first bot ¿No es cierto? Para crear Aquí mismo dice Mi primer bot Vamos a crear nuestro primer bot Ya estamos dentro De nuestro programa Mira Aquí en la parte superior derecha Ya me aparece Mi foto de perfil Que es la de acá La de este Facebook ¿No? Mira aquí está la foto de perfil Que corresponde a eso O sea ya está vinculado Ahora sí Vamos a poner My first bot Quiere decir mi primer botón Le damos click Y vamos a ver Que es lo que dice ¿No? Bueno ¿Qué es lo que tenemos acá? En la parte izquierda A ver En la parte izquierda Nosotros encontramos Una barra de menús En donde vamos a ir viendo Para que sirve Cada uno de ellos El primero es Automate ¿Para qué sirve este Automate? Es aquí donde yo voy a empezar A programar mi voz Con las preguntas Y las respuestas Etcétera ¿Qué más encuentro? Encontramos este Que se llama Live Chat ¿Para qué es el Live Chat? Es para contestar A los clientes Que eligieron Detener el bot Recuerda que Todo chatbot Tiene la opción De detener Es decir Si yo como cliente Estoy escribiendo Con un bot Y yo quiero detener Puedo solicitar Permiso de detener Bot Y comunicarme Con una persona Cuando el cliente Solicita comunicarse Con una persona A través del Live Chat Tú vas a poder Responder Ya sea tú O los demás colaboradores Que les puedas incluir A tu sesión Que les puedas incluir Acá Al Chatful A tus colaboradores Listo Setup AI ¿Qué es el Setup AI? Este del Setup AI Es la inteligencia artificial De nuestro bot Es decir Aquí tú vas a poder Guardar ciertas palabras Para que el bot Reconozca estas palabras Y realice una acción Mande una respuesta inmediata Por ejemplo Cada vez que alguien Me escriba Hi Por ejemplo Ah perdón Está en inglés Cada vez que alguien Me escriba Hola Si Escribo hola Y aplasto enter Se queda grabado Y acá en la parte derecha Donde dice Add blog Or text Yo le puedo escribir En text Y puedo darle una respuesta No Hola Que tal Que gusto Si Entonces cada vez Que alguien escriba Hola Yo le voy a responder Hola que tal Que gusto Es decir el bot Y yo puedo dejar Programadas más Palabras Por ejemplo Cuando alguien me escriba Con minúscula Hola Enter O alguien que me escriba Todo con mayúscula Si Es decir Aquí yo puedo ir Grabando las palabras Para que el bot Vaya reconociendo Que más le puedo poner aquí Cuando alguien me ponga Saludos Y así Esa es la inteligencia artificial Tu vas grabando Ciertas palabras Para que el bot Reconozca esas palabras Y cada vez que reconozca Al menos Una de estas Envía la respuesta Que tu hayas pregrabado Listo Que más Acá en la opción Donde dice people Que Que significa people Aquí van a irse Agregando las personas Que estén Manteniendo conversa Con tu bot Es decir Una vez que ya dejemos Esto programado Cuando alguien Empiece a interactuar Con el bot Podemos encontrar acá La opción donde dice people Listo Esta opción que dice Reengage Esta de Reengage Significa O me sirve Para yo poder enviar Mensajes masivos A todas las personas Que hayan tenido Contacto con nuestro chatbot Pero dentro de las primeras 24 horas Listo Configure Esta de configuración Pues como su nombre lo dice Aquí vamos a empezar Empezar a configurar Mira si tu te das cuenta Mía me aparece aquí Como spanish Si tu no lo tienes Aquí como spanish Pues simplemente Tienes que hacer clic En donde dice Add location Y buscar la opción Que diga spanish Para español Listo Que más configuramos aquí La zona horaria Aquí donde dice time zone Es importante Que configures La zona horaria Porque en nuestro bot Tu puedes programar Las respuestas Es decir Yo quiero que El día de mañana A las 3 de la tarde Enviar un mensaje masivo A todas las personas Que se comunicaron Con nosotros Dentro de las 24 horas Entonces Para eso nos sirve Esta Así que hay que tener Mucho ojo Con nuestra zona horaria Por ejemplo Para aquí para Ecuador Estamos menos 5 Es decir Con 5 horas de retraso Entonces elegimos Esta que dice UTC Menos 05 New York Toronto Havana Listo Lo dejamos ya configurado Y pues las demás opciones Ya no los tocamos ¿No? ¿Qué son estas demás opciones? Las demás opciones Ya son para agreguir Plugin Ya todo lo que tiene que ver A nivel de desarrollador Listo Y acá la otra opción Que dice Analyze Como su nombre lo dice Es para poder analizar ¿No es cierto? Todos los que nos han escrito Desde donde llegaron ¿Cuál fue su última conversación Con nosotros? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Qué fecha? Etcétera Etcétera Es para analizar Para nuestras analíticas Listo ¿Dónde dice Ubergrade? Obviamente son los planes Ya los de pago La versión gratuita Pues como su nombre lo dice No cuesta nada Pero la de plan Cuando tú ya te conviertes en pro Cuando tú ya compras La membresía pro Pues 15 dólares al mes Entonces aquí ya depende de ti Si realmente representa O no comprarte Lo que yo te recomiendo Es primero empieza Con la versión gratuita Pero sí o sí Tienes que terminar comprando Es una muy buena inversión 15 dólares mensuales ¿No? Pero con la Con la Con el plan gratuito Créeme Es suficiente Como para que tú empieces Te ayuda a resolver Un montón de problemas Listo Entonces nos dirigimos Ahora sí A donde dice Automate Y vamos a empezar Con la programación Listo A ver Te voy a explicar Te voy a explicar ¿Qué es lo primero Que encontramos? Pues que cuando hacemos Click en automate Se crea una columna central Y una columna en la parte derecha En la columna central Son los bloques Que yo voy a poder ir creando Y en la columna derecha Es la programación De cada bloque Ya vamos a ver Que representa Si tú le das click En donde dice Welcome message Como su nombre lo dice Es el mensaje de bienvenida Entonces nos regresamos Acá a nuestro flujo grama Y vamos a ir viendo ¿Cuál era el mensaje Que nosotros íbamos a dar? Era este ¿No es cierto? Que decía Hola Que gusto Te saluda Glovexin Entonces control C Venimos de acá Y Le borramos esto Que está en Esto de acá Es posible que a ti Te aparezca esto En inglés ¿Sí? Entonces tú debes borrar Todo esto que está en inglés Y Puedes escribir el mensaje ¿Sí? Lo que está aquí Entre Entre corchetes Eso no le tienes que borrar Es una personalización Nada más ¿Para qué te sirve Esta personalización? Pues para que el bot Le trate por el nombre A la otra persona Entonces tú puedes Elegir si quieres Que le trate por el nombre Por el apellido Etcétera ¿Cómo? Simplemente Tienes que dar click Aquí en donde dice First name Le damos click Y le damos click Otra vez aquí En la opción Que está de color lila En first name No Entonces Aquí si yo quiero Pues por ejemplo Voy a escribir Voy a borrar Donde dice first name No es cierto Y ahí tengo Las diferentes opciones De personalización Mira Todas estas Yo puedo personalizar Si quiero que le trate Por el apellido Si quiero que le trate Por el nombre Si quiero que le trate Por el nombre Y el apellido Entonces en mi caso Voy a dar click En el medio Y voy a escribir First name Y mira Ya me reconoce Le doy click ¿No? Oh Me parece que Salieron muchos corchetes Ahí Estos dos están de más Ahí estamos bien Hola Le va a tratar Por el nombre E incluso he agregado Un emoji Como se agrega un emoji Voy a borrar Y le doy click A la carita Si Y ahí podemos agregar Un emoji Todo esto es para que Sea la conversa Mucho más familiar Recuerda que la mensajería Instantánea está hecha Para eso No tanta formalidad Como cuando uno Como cuando tú Escribes un correo Ahí si requiere La formalidad Esto es un chat Una mensajería instantánea Entonces hay que tratar De ser lo más amiga Posible Entonces por eso Le doy click Aquí a esta mano Que saluda Y listo Bueno voy a borrar Todos estos de acá Que eran los de prueba Que estábamos haciendo Listo Hemos borrado todo Para empezar desde cero Ya Entonces Cuando la persona Le de click Al botón De messenger O a de enviar mensaje Pues el bot Le va a saludar así Hola Te saluda Globexin Aquí estamos de más Hola Te saluda Globexin Soy el bot Con inteligencia artificial De Globex Estoy para ayudarte Listo Ahora Tú puedes agregar Aquí más opciones Mira acá abajo Tenemos Puedes agregar texto Un typing Un imaging Una galería de fotos Etcétera Entonces Vamos a ir viendo Para qué sirve Por ejemplo Este que es typing Es muy bueno Este sí o sí Lo debes de ocupar Mira le damos click Y hace Incrementa un bloque nuevo ¿No? Un espacio nuevo ¿Para qué es este typing? Pues si tú te has fijado Cuando tú estás escribiendo Por messenger Y la otra persona Está escribiendo Se muestran estos Tres puntitos de aquí Estos tres puntitos Es la simulación Como si el bot Estuviera escribiendo Para Obviamente Darte la respuesta Entonces yo te Recomiendo que ocupes Mucho antes de escribir Cada cosa Le vamos a poner Mira esta barra del tiempo Me ayuda pues Para cuánto tiempo Va a demorar Esta simulación del typing Entonces Unos dos segundos De suficiente Uno, dos Y que le llegue La nueva mensaje Ahora ¿Qué más? Tenemos la opción Que dice imagen ¿No es cierto? Le damos click Y tenemos la opción Que dice subir imagen Le damos click Y podemos importar Una imagen Desde nuestra computadora Entonces vamos a buscar Y en nuestro caso Tenemos ya un gif De un bot Que un robot Que saluda Para hacer la conversación Mucho más amigable Entonces le vamos a buscar Por acá Y le vamos a Adjuntar ¿No es cierto? Ya A ver Imágenes especiales Gif Y aquí está Entonces se va a cargar Inmediatamente Este gif Que es un robot Que va a estar saludando Entonces ¿Qué venía después Del saludo? Dice Porfa Selecciona una de las siguientes opciones Entonces Copiamos esto Control-C Vamos a Chatful Y vamos a Agregar Un nuevo mensaje Le damos click A texto Y Control-V ¿Cuál será el nuevo mensaje? Le va a decir Porfa Selecciona una de las siguientes opciones Ahora Te recomiendo Que aquí también Le pongamos otro taping Para simular Que antes de que Le llegue este mensaje Este la simulación ¿No? Entonces Podemos hacer click Aquí en el medio Entre esta imagen Que se está cargando Y Entre Este mensaje En la mitad Mira Si yo acerco con el mouse Se crea un más Y si yo le doy click Me aparecen estas opciones Para agregar Es decir Que yo quiero agregar Entre el uno y el otro Voy a agregar Algo Entonces voy a agregar La simulación de taping Y le voy a poner De unos Dos segundos Listo Y ahí si ya le va a llegar Este mensaje Que dice Porfa Selecciona una de las siguientes opciones ¿Si? Le voy a eliminar Este A ver Este taping De aquí Yo puedo también cambiarlo Hacia la parte inicial O hacia la final ¿Cómo puedo ir moviendo el orden? Pues simplemente Acerco mi mouse Mira A esta parte de acá Hasta que cambie el icono del mouse Con unas flechas Superior e inferior Que apuntan hacia arriba O hacia abajo Le doy click Y puedo arrastrar ¿No? Y le digo A ver El taping Quiero que empiece primerito Entonces Cuando la persona De click al botón mensaje Primerito va a aparecer el taping Y unos dos segundos después El mensaje Les llega el mensaje E inmediatamente le va a llegar también la imagen Luego va a haber un taping Y va a llegar el segundo mensaje Dos segundos después Que diga Porfa Selecciona una de las siguientes opciones Así que vamos a ver ¿Qué opciones teníamos? Teníamos la de ¿Dónde se encuentran? Que es una de las opciones Que habíamos dicho Que es Las que generalmente preguntan Entonces ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo agrego estas opciones? Pues mira Si te das cuenta Aquí Hay la opción que dice Add button Es decir Agregar botón Le doy click Y en la parte superior Tengo para yo Escribir el nombre ¿Cómo quieres que se llame ese botón? Entonces Voy a poner ¿Dónde Se encuentran? Veamos si está bien escrito ¿Dónde Pregunta Uh ¿Dónde Se encuentran? Listo Así se va a llamar el botón En la parte de acá abajo Me sirve Para redirigir Hacia un bloque Todavía no hemos creado los bloques Aquí en la parte intermedia Tú puedes agregar una URL Mira Si le doy click en URL Quiere decir que yo aquí Puedo agregar una URL De tal forma que Cuando el cliente Le dé click a ese botón Se le redireccione A una URL Es decir A una página Fuera de Facebook Ya puede ser A un catálogo virtual tuyo A tu tienda virtual A YouTube A cualquier sitio Fuera de Facebook Solamente debes pegar la URL Y la otra opción Que dice phone call Es para agregar un número telefónico De tal forma que Si el cliente le da click En ese número telefónico Y está a través del celular Inmediatamente se le abre El apartado para llamar O para guardar Dicho número telefónico Listo Nosotros le vamos a dejar En bloques Y le doy click afuera Todavía no agregamos los bloques Pero por lo menos Este rato El botón ya le dejamos Con el nombre ¿Qué quiere decir los bloques? Los bloques son Las respuestas Que yo voy creando ¿Sí? Es decir Cuando el cliente De click al botón De donde se encuentran Yo debo programar Una respuesta Y luego debo unir Esta respuesta A este botón Unir las dos ¿Sí? Es decir Este rato recién estoy Creando los botones Luego vamos a crear Las respuestas Y al final unimos Cada respuesta Con cada botón Listo ¿Qué otro botón más tenía? Métodos de pago Es la otra opción Entonces Otra vez Adherir botón Agregar botón Y este botón Se va a llamar Métodos de A ver Métodos de pago Listo Le doy click afuera La otra opción ¿Cuál era? Era la de precio ¿No? Entonces Nuevamente agregar botón Y le escribo precio O ¿Cuál Es el Precio? Así se va a llamar el botón Listo ¿Dónde se encuentran? También le voy a agregar Un signo de Incognita al final Listo Tenemos ya estas tres opciones ¿No? La de precio La de métodos de pago Y la de ¿Dónde se encuentran? Listo Entonces ahora debo elaborar Las respuestas A cada una de ellas Para elaborar las respuestas A cada una de ellas Pues Ya me salgo del Welcome message Porque este simplemente Es el mensaje de bienvenida Con las opciones Que ya le vamos a dar Así que son estas Ahora voy a programar Las respuestas Así que para las respuestas Me dirijo acá Donde dice Add sequence Or group Le doy click Y eliges la opción Que dice grupo Vamos a agregar Un nuevo grupo Entonces La primera respuesta Que vamos a crear Es cuando el cliente Le de click A donde se encuentra Así que Le doy click Aquí donde dice Nuevo group Nuevo grupo Le voy a cambiar El nombre Esto simplemente Me sirve para mi Para reconocer De todos los bloques Que voy a crear Cual bloque Pertenece a cual Entonces para yo Mantener el orden Y poderme guiar Si no después Me confundo Entonces voy a decir Que estos bloques Que ahora voy a programar Corresponden a todo Lo que tiene que ver Con donde Se encuentra Ya Ahora si Este simplemente Es del título Ahora voy a empezar A programar Le doy click Al más Le doy click Y mira Se me crea Un nuevo bloque Y a la derecha Voy a empezar a programar En la parte superior Aquí Le voy a dar El nombre del bloque Es decir Cuando el cliente De click aquí En donde se encuentran Va a llegar esta respuesta Pero este bloque Se va a llamar Donde Se encuentran Si Es decir Esto me sirve Para yo reconocer Que esta parte Es la que debo Enlazarle Con el botón Que justamente Se llama Donde se encuentra Por eso yo le pongo El mismo nombre Para reconocer Que después Debo enlazar Esto con el botón Que tiene el mismo nombre Ya entonces Cuando le dan click A donde se encuentra Les llega una respuesta Que dice Estamos ubicados En la ciudad de Ambarto Si Control C Agregamos un taping Una simulación De que esta el bot Escribiendo En dos segundos Y agregar texto Le damos click A text No es cierto Y aquí en el apartado Donde dice Enter text Ingresamos texto Entonces le va a llegar Un mensaje que dice Estamos ubicados En la ciudad de Ambarto Tu puedes agregar Más información ¿No? Puedes por ejemplo Agregar Emojics Para que vaya siendo De más fácil Visualización Para el cliente Antes que escribir Un párrafo largo Es más fácil Que estén separados Por viñetas Por asteriscos Por asteriscos Por puntos Etcétera Entonces por ejemplo Yo para mi caso No encuentro la que necesito Por ejemplo esta ¿Ya? Y le agrego Por ejemplo Bolívar 17 24 Y me era En lugar de escribir Mira un gran párrafo Más bien le separo Por viñetas Puedo copiar Otra vez de este Y ponerle acá ¿No? Junto Van Ecuador Por ejemplo Y así puedes ir separando Entonces Una vez que le llega esto Luego le tiene que llegar Otro mensaje Mira acá estamos ya Siguiendo el paso a paso En nuestro flujo grama El otro mensaje Que le va a llegar Es también Nos puedes escribir A nuestro whatsapp Entonces vamos acá Y como le va a llegar En dos mensajes Recomendación Si es un párrafo Muy largo No le envíes En un solo mensaje Trata de enviarle En dos o tres mensajes Desglosado Y cada mensaje Que trate de tener Estas Lo que te acabé de poner No Viñetas Asteriscos Separadores Para que sea de más fácil Comprensión Para el cliente Entonces Como voy a enviar Otro mensaje Otra vez necesito La simulación Del typing Así que le doy click En taping Y le pongo En dos segundos Dos Listo Y ahora si Le doy click A text Para agregar texto Y pego el texto Que habíamos copiado También nos puedes escribir Al Aldis Está mal escrito También nos puedes escribir A nuestro Whatsapp O llamarnos Entonces Para este caso Yo voy a agregar Un número telefónico Entonces le doy click A Add button Y ahora elijo La opción De acá La que dice Phone call Si Y tengo que elegir Acá nuestro código De país Entonces busco Le das click A la bandera Y buscas El de tu país No es cierto Entonces para este caso Es de Ecuador Vamos a la E ¿Dónde está? Ecuador Como estamos ocupando El código De país Tu número telefónico Que tienes que escribir Pues obviamente Debes escribirlo Sin el cero inicial Es decir Ya solamente Los siguientes números ¿No? Ya Listo Ahí está el de nosotros 96 A ver Me parece que Lo pusimos mal 096 261 3121 Listo Y aquí en la parte superior El nombre del botón ¿Cómo le vas a poner? Tú le puedes poner Que el botón se llame Teléfono Lo que sea Yo le voy a poner Que el nombre se llame Whatsapp Como que para Le estoy como que sugiriendo Que nos puede comunicar Que se pueden comunicar A nosotros A través del Whatsapp Por este número Debes entender Que ahora el cliente Prefiere una conversación Una mensajería rápida Instantánea Te va a funcionar Mucho mejor Si tú le pones Whatsapp Antes que ponerle teléfono Teléfono Le da la impresión Al cliente Que tú vas Que el cliente Va a copiar Ese teléfono Para llamarte Y hoy en día Ya la gente No ocupa Tanto las llamadas Sino más bien La primera El primer paso Para comunicarse Con alguien Prefiere mensajería Instantánea Por eso le ponemos Whatsapp Y ahora si le damos Click afuera Listo Ahora mira Si te fijas aquí El botón que dice Whatsapp Está ya en color azul Eso quiere decir Que está bien A diferencia del Welcome message Por ejemplo Me voy a regresar Acá al bloque De welcome message Le doy click Y te vas a dar cuenta Que los botones Que nosotros creamos Están en color rojo Si ves Está en color rojo Eso quiere decir Que todavía No tiene respuestas Agregadas A este botón Entonces todo lo que veas En rojo Te ayuda a ti A darte cuenta Que todavía falta Programar eso Mira por ejemplo Aquí hay un espacio Que está de más De texto No sé por qué Lo hemos puesto Entonces para borrarlo Simplemente Le hacemos click aquí En estos tres puntos Y Dele ¿Quieres borrar Esta Esta tarjeta? Sí Ahora sí ¿No? A ver Hola Te saluda Soy Globexin Porfa Selecciona una de las Siguientes opciones Listo Me parece que está bien Ya Ahora sí Otra vez Nos regresamos Al bloque Donde dice Donde se encuentran El primer bloque Era Donde se encuentran Ya pusimos el número telefónico Y ahí Terminaría este bloque Ahora vamos al otro Al bloque de Métodos de pago Entonces voy a crear Un nuevo Bloquecito Con el nombre de Aquí le pongo el nombre Métodos de pago Como te dije Yo pongo el mismo nombre Para después Acordarme Y que sea más fácil Unir cada respuesta Con cada pregunta Métodos de pago Entonces cuando el cliente Seleccione la opción El botón de Métodos de pago Pues le va a llegar Esta respuesta Obviamente como Le va a llegar una respuesta Le voy a poner Una simulación Del taping Ahora le doy click A texto Y copiamos el texto De acá Métodos de pago Cuando elija Métodos de pago Le va a llegar Un mensaje que dice Elige el de tu preferencia Entonces Control B Elige el de tu preferencia Y tenemos Que opciones Nomás tenemos El de Pagos electrónicos Y depósitos O transferencias Entonces Agregamos botón Con la primera opción Pagos Electrónicos Listo Clic afuera Otra vez Agregar botón Transferencias Depósitos O depósitos Mira Si tú te das cuenta Ya no puedo escribir Porque lo máximo Son 20 caracteres Entonces Le voy a escribir Un poco más corto ¿No? Voy a poner Depósitos O Transfer ¿Ya? Con eso ya se sobreentiende Que son depósitos O transferencias Depósitos O transferencias Clic afuera Siguen en rojo Porque todavía no programo Las respuestas Entonces Pagos electrónicos O depósitos O transferencias ¿Sí? Entonces Vamos por uno Si eligen Pagos electrónicos Le debe llegar Otra respuesta Que dice Elige el de tu preferencia Entonces Listo Me creo acá Otro Bloquecito más Con la opción De Pagos Ah ya Mira Por ejemplo Aquí hemos estado Para tener un mejor control Se me fue realmente Voy a poner Mover ¿Por qué? Porque mira que Este subconjunto ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? Este bloque El título del bloque Es donde se encuentra Y dentro de donde se encuentran Yo le estoy mezclando Tanto el donde se encuentran Con métodos de pago A mi me gusta más bien Tener separados Es simplemente Para el orden Así que Tenía que haber dado click Aquí en donde dice Add sequence of group Le doy click Y elijo un grupo Grupo Y a este Si le voy a poner Todo lo relacionado Con los Métodos De pago Listo Entonces De estas dos opciones A este de acá Le voy a mover Le pongo move Y le voy a mover A El nuevo bloque Que cree que se llama Métodos de pago ¿No? Y le doy move block Y moví ese bloque Este bloque de acá Que hice Este está vacío todavía ¿No? Entonces le voy a borrar No tiene nada todavía Y entonces Ahora sí He creado Simplemente para Poder tener Un mejor control Y un mejor orden Otro bloque Exclusivo Para métodos de pago Entonces cuando el cliente Le da click En métodos de pago Le va a llegar Esta respuesta ¿No? Elige el de tu preferencia Lo vamos a poner Un poquito más largo Lo vamos a poner Listo Coma Elige El de tu preferencia Con estas dos opciones Pagos electrónicos O depósitos y transferencias Cuando elija pagos electrónicos Debe llegarle una nueva respuesta Así que Creo un nuevo bloque aquí Dentro de Este Donde está el más ¿Sí? Y era la opción de Pagos electrónicos ¿No? Pagos electrónicos Le pongo el mismo nombre Del botón Para poder reconocer Pagos electrónicos Y como le va a llegar Una respuesta Le aumentamos el taping ¿No? Le dejamos en dos Aumentamos texto Y Va a llegar Listo Elige el de tu preferencia Listo Coma Elige El de tu preferencia Y con dos opciones más ¿No? Paypal y Payphone A ver Agregar botón Le damos el nombre Paypal Entonces le va a llegar Con Paypal y Payphone ¿No es cierto? Y Otra vez agregar botón Y Payphone Listo Cuando le de click A Paypal Le va a llegar Una nueva respuesta Así que aquí Creo otro Otro bloque Con la de Paypal Y Y obviamente como voy a darle una respuesta a la simulación del taping y el texto. Aquí debes agregar los datos, ¿no? Yo voy a poner datos y ahí tienen que desglosarse. Si yo le guardara, se van a desglosar. O le puedes agregar una imagen que está con todos los datos de las cuentas, etc. Y si elegí a Python, debes darle otra respuesta. Así que creo acá otro conjunto, otro bloque, perdón, con Python. Listo, le agrego el taping. En dos segundos y el texto. Listo. Ah, no, ya es simplemente datos, ¿no? Y ahí todos los datos que tú agregues. Ya hemos acabado esta parte de acá con las dos opciones de PayPal y Python. ¿Qué pasaba si elegía, en cambio, pagos de depósitos o transferencias? Entonces, listo, les llegaba un mensaje que diga trabajamos con los siguientes bancos, elige el de tu preferencia. Nos falta el del otro lado, ¿no? Entonces, aquí un nuevo bloque. Y este va a corresponder a depósitos. Depósitos o transferencias. Listo. Entonces, cuando elegí esa opción, le va a llegar una respuesta. Le agregamos el taping. Le agregamos texto con la siguiente respuesta. Trabajamos con los siguientes bancos, elige el de tu preferencia. Ya, ahora. ¿Qué más tiene este programa? Que tú puedes ir viendo cómo va quedando el paso por paso simplemente haciendo clic aquí en donde dice Test Your Bot. Quiere decir que te envía a ti una notificación para que tú veas desde tu celular o desde tu PC cómo está quedando el bot, cómo está funcionando. ¿Sí? Es posible que este rato, si le damos clic, no nos funcione porque todavía las respuestas no están agregadas a las preguntas. Pero, por ejemplo, en el Welcome Messenger me parece que ya estaba. No, también está en rojo. Bueno, mandémosle con el Test Your Bot para ver qué pasa. Le doy clic. Al Test Your Bot quiero que me envíe una notificación para ver yo cómo está quedando, si está quedando bien, si está quedando mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se me abre un pop-up, una nueva ventana que me dice Continuar como EcoSmart. Tú le dices Sí. Listo. Entonces, vamos a ver si ya nos llega la notificación por acá. Ah, me dice Open Messenger, que le des el permiso para abrir Messenger en una nueva ventana. Entonces, le damos clic en donde dice Open Messenger y se va a abrir el Messenger acá en la PC, en la computadora, ¿no? Si tú estás con tu celular a la mano, igual te va a llegar la notificación a tu celular en Messenger, ¿no? Vamos a ver por acá. Mira, acá ya me están llegando las notificaciones. Me dice Hola, Equa. Me está tratando por el nombre, ¿no? Te saluda Globexin. Soy el bot con inteligencia artificial de Globex y estoy para ayudarte. Mira, ahí está el bot saludando. Y luego me dice Successful Started a New Decision. Sí, es porque todavía no tengo las respuestas, obviamente. Así que, bueno, así es como yo puedo ir viendo. Le cierro. Y vamos a seguir programando por acá. Listo. Ya, entonces, habían estas dos opciones. Tengo que darle respuesta a cada una de ellas, así que creo un nuevo bloque. Y a este le denomino Banco Pichincha. Pichincha, es decir, cuando le dé click a esa opción, pues le va a llegar una respuesta, ¿no? Obviamente con tus datos. Listo. Y la otra opción era, le doy click aquí a más, y le pongo Banco Produ Banco. Le agrego un taping. Y le agrego un texto que diga datos. Y le agregas tus datos. Listo, mira. Este conjunto se llamaba solo métodos de pago. Por eso es que te decía, para organización, para tu organización de mejor manera, pues mira, yo le creé aquí todos estos bloques que corresponden a métodos de pago para tener un mejor orden. Aquí en donde se encuentra, pues solamente ha sido necesario un bloque, porque nada más dábamos una respuesta y la dirección y ya. Listo. Vamos, ¿qué más? Hemos acabado todo este conjunto de la derecha. Vamos por el de la izquierda. ¿Qué pasaba cuando elegían precio? Lo mismo. Entonces voy a crear otro grupo. Add Sequence of Group. Y elijo Group. Y a este nombre que dice New Group, le voy a cambiar y le voy a denominar. Precios. Todo lo relacionado a precio. Listo. Entonces, cuando el cliente elige la opción de precio, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a llegar un mensaje con esto. Entonces, creo un nuevo grupo, perdón, un nuevo bloque. Y este va a ser el de precio. Cuando el cliente le dé clic al botón que se llama precio, le va a llegar esta respuesta, ¿no? Le dejamos en 2. Y dice el valor normal del programa es de 230. Aquí le voy a dejar con un Enter. Con una pequeña separación. Listo. Si deseas obtener un descuento del 20%, elige una de las siguientes opciones. ¿Qué opciones tenemos? Dos opciones. Si deseo el descuento o no, solo preguntaba nomás. Listo. Entonces, agregar botón. Si deseo el descuento. O la otra que es no, solo preguntaba. Listo. Cuando elijan cada una de ellas, les va a llegar estas opciones. Empecemos por el del sí. Si deseo el descuento. Entonces, ¿qué pasa si aplasta si deseo? Entonces, debo crear acá un nuevo bloque con ese nombre, ¿no? Si deseo el descuento. Si, coma. Deseo el descuento. Le agregamos un taping. Ya saben, ¿no? Lo de siempre, la simulación. Y la respuesta. La respuesta sería esta. ¿Qué dice? Listo. Control-C. Control-V. Listo. Para acceder al descuento, por favor, agréganos a tus contactos de WhatsApp y envíanos la palabra deseo mi descuento. Le estoy diciendo. Esto es un llamado a la acción. Un call to action se llama esto, ¿no? Es un llamado a la acción en donde yo le estoy diciendo qué debe hacer. Le estoy diciendo agréganos a tus contactos y escríbenos por WhatsApp. Por lo tanto, aquí yo no le pego nuestro link redireccionador hacia nuestro WhatsApp. Porque lo que yo quiero es que él se dé el tiempo de guardarnos el contacto. Y la persona que realmente, como te dije anteriormente, la que se da el tiempo de guardar tu contacto, luego en cambio de buscarte por WhatsApp y escribirte, es porque realmente tiene un mayor grado de interés. Entonces, te ayuda a ti a que hagas seguimiento o escalamiento a las personas que realmente están más interesadas. Es decir, este es un filtro para calificar, para tener a consumidores más calificados. Entonces, yo le pongo la opción que dice phone call. Le pongo esta opción y elegimos, ¿no? Nuestro país. A, B, C, D, E. ¿Dónde está la E? Aquí está, Ecuador. Y ponemos nuestro nombre. Listo. Clic afuera. Ah, el nombre del botón, igual le voy a llamar WhatsApp, el nombre de mi botón. Listo. Listo. Y la otra opción era cuando elegían, no, solo preguntaba, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la nueva opción que diga, no, coma, solo preguntaba. Agregamos un tapey porque va a haber una respuesta. Agregamos texto. Y copiamos. Listo. Entonces, le ponemos listo, no hay problema. Si gustas, puedes regresar al menú inicial o hacer alguna otra pregunta. Listo, hasta ahí. Ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enlazar cada una de estas respuestas que habíamos copiado acá. Cada una de todas estas respuestas a los botones. Entonces, vamos por Welcome Messenger, ¿no es cierto? Mensaje de bienvenida. Aquí teníamos tres botones. El primer botón decía dónde se encuentran. Entonces, le doy click a este botón. Verifico que esté marcada la opción de bloques. Y le dirijo al bloque que le puse el mismo nombre. ¿Dónde se encuentran? Si ven, aquí está el bloque que vendría a ser. Este bloque de aquí, viene a ser este de acá. Estoy enlazando este bloque con la respuesta. Con el botón. Entonces, ¿dónde se encuentran? Mire, si le doy click afuera, mira, ya se convirtió el botón en color azul. Quiere decir que eso ya está bien enlazado. El otro botón es métodos de pago. Entonces, bloques. Y me dirijo al bloque que se llama métodos de pago. Le doy click afuera. Y el del cual es el precio, pues, bloques y elijo el bloque. ¿Cuál es el precio? Parece que no tengo todavía. Métodos de pago, pagos, Paypal, Pichincha. Vamos acá. El de precio, el valor normal. Veamos, se me escondió. Está acá, ¿no? Entonces, sí tengo, sí tengo. ¿Cuál es el precio? Y busco el bloque. Debe estar por más abajo. Claro, estaba escondido más abajo. Precio. ¿Sí? Listo. Por eso es la importancia de titularle al bloque con el mismo nombre del botón. ¿Sí? Mira, aquí yo le he puesto precio y el botón se llama cuál es el precio. Entonces, más bien, para no confundirme más adelante, en lugar de solamente dejarle precio, le voy a cambiar el nombre a cuál es el precio. Listo. Entonces, miren, en Welcome Messenger ya está todo ya bien configurado. Probémosle. Pongámosle Test Your Bot. Le doy click a Test Your Bot y esperemos a que me llegue la notificación. ¿Dónde está? Acá está la notificación. ¿Sí? Mira, me dice, hola, Equa, te saluda Glovexin, soy el bot con inteligencia artificial de Glovex, estoy para ayudarte. Porfa, selecciono una de las siguientes opciones. Ajá, mira, así le va a llegar. ¿Dónde se encuentran métodos de pago y cuál es el precio? Entonces, el cliente debe elegir lo que guste. Entonces, si yo pongo dónde se encuentran, veamos qué pasa. Mira, ahí está la simulación del taping, ¿no? Y me llega la respuesta. Estamos ubicados en la ciudad de Ambato, Bolívar 17, Tanto y Mera, junto a Ban Ecuador. También nos puedes escribir a nuestro WhatsApp o llamar, y mira, ya está el botón de WhatsApp. Listo, entonces, está aprobado esto. Ahora sí, continuamos. ¿Qué otros botones más tenía? Teníamos el de, vamos por métodos de pago, y tenía la opción de pagos electrónicos y depósitos de transferencia. Entonces, pagos de, y ahí vamos haciendo el mismo paso. Buscamos el bloque que corresponde a este botón, pagos electrónicos. Entonces, me voy por bloques, pagos electrónicos. Listo. Ahora, depósitos de transfer. Busco el bloque que se llame depósitos de transfer. Por eso es la importancia de poner el mismo nombre. Mira. Depósitos de transferencia. Listo. Ahora vamos por pagos electrónicos. Y ya simplemente esto es ir enlazando las respuestas a cada bloque, nada más. ¿Cuál botón? Ah, pipe. ¿Cuál botón? Ah, pipe. 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 Aquí está. Y hit pipe phone. Vamos y elegimos pipe phone. Listo. Pipe phone ya no tiene botones. Simplemente respuesta. Pipe phone también es solamente respuesta. Depósitos de transferencias. Vamos a ver qué hay acá. Banco pichincha y le agrego la respuesta. Banco pichincha. Banco produ banco, agrego respuesta. Listo. Banco pichincha, respuesta. Banco produ banco, respuesta. Ahora precio. ¿Cuál es el precio? Si deseo el descuento. Entonces le agrego a la opción que diga si deseo el descuento. Si deseo el descuento. Vamos. Segundo botón. No. Solo preguntaba. Elijo el bloque que diga no. Solo preguntaba. Y listo. Si deseo el descuento. Solamente de respuesta. Y no deseo el descuento. Hasta ahí está todo. ¿Sí? Ahora. Si te fijas. Acá tenemos otro bloque que se llama default password. ¿Qué significa esto? La respuesta por default que va a dar el robot cuando no entienda lo que haya escrito el cliente. Entonces aquí es importante. Esta respuesta está en inglés. Entonces yo le voy a borrar. Entonces es posible que el prospecto o el cliente no encuentre la pregunta que él necesita hacerte. Y tal vez escribe manualmente. No. Oiga pero necesito esto. Entonces como esa pregunta no está pregrabada en el sistema. Le va a llegar una respuesta que es la de default password. Entonces aquí yo te recomiendo que le pongas por ejemplo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Coma. No entiendo tu mensaje. Y le puedo agregar un texto. Perdón. Una imagen. Y yo le voy a poner pues el de un robot así como que triste. Como que no sabe. ¿Sí? O un robot arrepentido. Para que haya como te dije. Que sea más amigable la conversa. Y acá está nuestro bot. Y ponemos abrir. Entonces el mensaje le va a llegar. Lo siento. No entiendo tu mensaje. Y. Ah no. Me parece que le. Bueno ya. Dejémosle a este. No elegí el que debería ser. Así que le pongo. Delete. Delete card. Y le voy a poner otra vez. Imagen. Para subir la imagen. Está acá el bot triste. ¿No? Este. Por eso le he puesto no sabe. Y le pongo texto. Que va a decir. Lo siento. No entiendo tu mensaje. Aún. Soy. Un bot. Que. Está. Aprendiendo. Aún soy un bot. Que está aprendiendo. ¿Cómo? Por favor. Selecciona. Otra. Selecciona. Una de las siguientes. Opciones. Sí. Le puedo poner. Aún soy un bot. Que está aprendiendo. ¿Cómo? Por favor. Selecciona una de las siguientes opciones. O elige. Hablar. Con. Una persona. Sí. Entonces. Vamos a crear. Un botón. Llamado. Vamos a poner. Menú. Después le agregamos las respuestas. Y otro botón. Llamado. Chat con una persona. Chat. Con. Una. Persona. Listo. Entonces. Aquí el cliente va a poder. Tener la decisión de. Si elige. Chat con una persona. Te llega una notificación. De que alguien ha detenido el bot. Y que quiere comunicarse. Con un asistente. Así que. Para esto. Tienes que crear. Un bloque nuevo. Un grupo nuevo. Le damos clic. A donde dice. Add Sequencer Group. Elegimos un grupo nuevo. Y a este grupo. Le voy a llamar. Chat con una persona. Chat con una persona. Listo. Entonces. Creo. Un nuevo bloque. Y a este bloque. Le voy a llamar. Chat con una persona. ¿Si? Que quiere decir. Que cuando el cliente. Le de clic. Al botón de chat. Con una persona. Aquí tienes que agregarle. La siguiente. Opción. Tienes que hacer clic. En donde dice. More. Le damos clic. Y elegimos. La opción. Que diga. Donde dice. Live chat. Aquí. Live chat. ¿Si? Listo. Ahí ya le estás. Ordenando al bot. Que puede detenerse. Y tienes que configurar. Ciertas cositas. ¿No es cierto? Entonces le ponemos. Aquí donde dice. You start the chat session with your operator. Quiere decir. Tú estás empezando sesión con un operador. Entonces le vamos a poner en español. Dice. Vas a empezar. Vas a empezar sesión con una persona. Listo. ¿Qué es lo que dice abajo? To stop. Dice. To stop this chat. Just press. To stop chat button. Ya. Para detener. ¿Qué quiere decir? Que para detener este chat. Le estás dando la instrucción a la persona. Que si quiere ya detener el chat con alguien. Bien. Es decir. La persona ya eligió comunicarse con un asesor. ¿No es cierto? Ya se solventaron todas tus dudas. Entonces al final el cliente puede escribir manualmente. Detener chat. Para regresar otra vez con el bot. O puede elegir un botón que también se llama con el mismo nombre. Entonces eso le vamos a explicar aquí. Para detener este chat. Selecciona. Para detener este chat. Presiona. Le vamos a poner. Presiona el botón. Detener. Chat. O escribe la palabra. Detener. Chat. Ah. Ya se me acabaron los caracteres. No pude. Vamos a ver si les reducimos. Para detener este chat. Presiona el botón. Detener. Hagamos que el botón solamente se llama detener. No le digamos que el botón se llama detener chat. O escribe la palabra detener. Entonces aquí donde dice esto. Va a ser el nombre del botón. Le vamos a poner. Detener. Escribámosle con minúscula. Ya. Entonces que dice. Para detener. Este chat. Presiona el botón detener. O escribe la palabra detener. Ya. Entonces ya le estoy diciendo. Que puede tener las dos opciones. Entonces una vez que el cliente. Le da click a detener. Le debe llegar un mensaje. Que dice. Listo. Acabas de detener este chat. Puedes continuar con nuestro bot. Entonces yo le voy a poner. Entonces cuando el cliente. Le dé click a detener. Ya cuando haya acabado. De solventar las dudas. Con el asesor. Con el humano. Le vamos a poner. Listo. Acabas de detener chat. Punto. Puedes continuar con. Globexin. Que es el nombre de nuestro bot. Puedes continuar con Globexin. ¿Sí? Listo. Entonces. ¿Qué le ponemos acá? Dice. Settings. Chat timeout. Este es el tiempo. Que va a esperar el chat. Una vez que la persona le dé click. A. Quiero chatear con una persona. Y si nadie le contesta. O bueno. Ya le acabamos de contestar. Pero el cliente no aplastó stop. Ni nada. Que no aplastó el detener chat. Para otra vez volver al bot. Aquí le podemos programar. Cuanto tiempo puede esperar. Una persona. Para que otra vez el bot vuelva a correr. Entonces aquí pues. Podemos poner unas. Dejémosle en como estaba. Pongámosle 10 horas. Listo. Y ya está configurado esto. No le topamos. Si quieres. Puedes agregar más texto. Puedes agregar imágenes. Etcétera. Etcétera. Puedes agregarle aquí. Por ejemplo. Una imagen. De alguien que. Una persona que está escribiendo. Para decir. Listo. Vamos a empezar. O vamos a buscar. Un. Un asesor. Para que se comunique contigo. Entonces yo le voy a agregar un texto. Que le diga. Listo. Acabas de. Seleccionar. Listo. Acabas. Acabas de. Seleccionar. Chatear. Con. Una. Persona. Si. Pero esto quiero que esté más arriba. Arriba. Entonces. Listo. Acabas de seleccionar. Chat con una persona. Aquí en el intermedio de los dos bloques. Voy a agregar algo más. Voy a agregar un taping. Una de unos dos segundos. Y le voy a poner más. Un texto. Un asesor. Se comunicará. Contigo. En. Breves. Minutos. Punto. Y aquí es lo que te decía. No puedes. Incluso si quieres agregarle una imagen. De que están buscando un asesor. O que de una persona se va a contactar. Etcétera. Lo que quieran. Y listo. Ahora. ¿Qué más? Ya está el default answer. Pero me sale con un puntito rojo. Es porque todavía no enlazo esta respuesta al botón. Entonces. Cuando le da clic al botón de chat con una persona. Le doy clic. Debo enlazarle a la nueva respuesta. Chat con una persona. Y listo. Ahora me falta el menú. ¿No es cierto? Yo puedo agregar un botón que se llame menú. Aparte del menú que ya tenemos fijo. Mira. Me voy a regresar acá. ¿Dónde estaba la última conversa con el bot? Aquí. A ver. Vamos viendo. ¿Qué pasa si yo le escribo algo que no tiene relación? Por ejemplo. Si yo le mando un like. Me debe responder. Con la respuesta automática. Con el default answer. Mira. Me dice. Lo siento. No entiendo tu mensaje. No me llega la otra respuesta. Porque todavía no he agregado la respuesta de menú. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira. Esta está todavía en. En. Ah. Y me llega este mensaje. He agregado una imagen de saludo. No. Esta la voy a eliminar. Por eso me llegó acá un saludo. ¿No? Este de acá que está de más. Listo. Este menú también está en rojo. No tiene más preguntas. Entonces. Yo voy a agregar un nuevo grupo. Y a este le voy a denominar menú. Le ponemos menú. Entonces. Cuando el cliente. Seleccione el botón de menú. Pues. Yo puedo agregarle. Bueno. Para este caso. Le voy a eliminar el tape. Quiero que le llegue directamente. Lo más rápido posible. Selecciona. Las siguientes. Preguntas. Que ayuden a resolver. Tus dudas. Por ejemplo. Me estoy inventando. ¿No? Entonces puedo agregar otro botón. Recuerda que. ¿Cuántos botones podemos agregar aquí? En un mensaje. En un solo mensaje. Máximo hasta tres botones. No podemos agregar más. Ya vamos a ir viendo. A ver. Si yo le pongo el botón. Por ejemplo. Ya está. ¿Dónde se encuentran? Métodos de pago. Horarios. Por ejemplo. Horarios. Por ejemplo. Speakers. Invento. ¿No? Simplemente quiero saber cuántos botones dentro. Temario. Vamos a ver. Mira. Ya no me aparece. Ya no puedo agregar más. Listo. Entonces. Cuando el cliente le daba clic al botón de menú. Pues. Aquí yo le iba a poner. Acabas. De seleccionar. Menú. Coma. Por favor. Elige. Una de las. Siguientes. Opciones. Y aquí puedes agregar más cosas. ¿No? Por ejemplo. Lo mismo. Y le. Obviamente. Tienes que. Crear más grupos. Con estas posibles respuestas. O sea. Aquí puedes agregar más. Entonces. Ahora. El de follow onward. Le tengo que. Juntar con lo de allá. Cuando seleccione en menú. Me voy al bloque. Un. Ah. No le he puesto nombre a ese bloque. Sí. Cierto. Listo. Le voy a poner el nombre. Menú. Y listo. Nos vamos a la configuración. A configuración. Y aquí en donde dice persist menú. Quiere decir que va a tener un menú persistente. Nuestra mensajería del chatbot. Entonces aquí le damos clic a donde dice. Add menú item. Y le puedes poner un. 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 Un nombre a ese. Por ejemplo. Menú. Uno. Y le puedes redireccionar a un bloque. Al bloque de. Menú. Pongámosle el nombre menú normal. Y aquí en la parte superior. Mira. Así se va a llegar. Send. Send a message. Y cuando el cliente le dé clic a menú. Pues le vas a poder redireccionar al menú. Tú puedes agregar más botones a este menú. Pero. Vamos a ver cómo funciona. Porque en la versión gratuita tiene. Algunas limitaciones. Vamos a ver si le agregamos otro botón que diga. Menú. Otras opciones. Otras opciones. Entonces voy a agregar. Me voy otra vez a automate. Y voy a agregar un nuevo bloque. Que se llame. Otras opciones. Para ver. Si puedo yo enlazar. Y para ver si se puede ver. Este menú fijo. Dentro de lo que es mi chatbot. Listo. Entonces. Acá vamos a ver si podemos. Enlazar. No es cierto. No estamos ya en automate. Nuevamente. Y pues. Vamos a crear. Un nuevo grupo. Que se llame. Otras opciones. ¿No? Otras opciones. Y vamos a ver si podemos. Enlazar el menú. El menú fijo. Con esto. Por ejemplo. Otras preguntas. Solo le voy a dejar así. Otras preguntas. Nada más. Vamos aquí. A configuración. Nuevamente. Y aquí. En donde dice. Ad menú item. Era. Otras preguntas. Y veamos. Con el bloque. Otras opciones. Ah. Otras opciones. Pongamos el mismo nombre. Para no confundirnos. Otras opciones. Listo. Tienes que verificar. Eso sí. Que el menú persistente. Está activado. ¿No? Si está desactivado. No va a aparecer. Este menú persistente. Así que tiene que estar activado. Y cada paso. Que tú vayas haciendo. Se va grabando. Mira. En la parte superior. Aquí dice save. Quiere decir. Que ya se está grabando. Cada paso que haces. Se graba automáticamente. Así que. Si por alguna cuestión. Se te apaga la computadora. Se cuelga. Lo que sea. Va a quedar grabado. Hasta el último paso. Que hiciste en tu chat. ¿Sí? Veamos. Por ejemplo. Acá. Team. Dice equipo. Esto era para si quieres invitar. A otros. A otros miembros de tu equipo. Para poder. Obviamente. Dar respuesta. Y solución rápido. A las preguntas. De las personas. Etcétera. ¿No? Veamos que hay. Listo. Entonces. Ahora sí. Automate. Y aquí donde decía menú. Esto era horarios. Etcétera. Le vamos a borrar. ¿Sí? Porque como no tengo todavía creado esos nuevos bloques. Solamente puse para demostrarte. Que se aceptan hasta. Tres. Pre. Perdón. Tres opciones. Tres botones. Le borramos. Listo. Entonces ahora sí. ¿Qué es lo que dice acá? Nos vamos a donde dice grow. ¿Sí? Si te fijas grow. Está con un botón rojo. Entonces. ¿Qué dice? Active your bot. Dice. Connect your bot to a Facebook page. To make it good love. Dice que ya. Es el momento de activar tu página. Con el chatbot. Si al inicio cuando tú le diste los permisos. Eso simplemente eran los permisos que tú le das. Para que se pueda conectar. Para que Chatful pueda ver la información de tu perfil. La información de tu cuenta. Etcétera. ¿Sí? Esto es seguro. 100%. Así que no tengas ningún temor. Pero ahora tienes que en cambio darle el permiso de enlazar tu fan page. Específicamente con tu bot. O sea. ¿Cuál va a ser de todas tus páginas que administras? ¿Cuál va a ser la que va a trabajar tu bot? Entonces le ponemos aquí donde dice connect a page. Le damos click. Y pues me imagino que me va a pedir nuevamente los permisos. ¿No? Veamos qué es lo que pasa. Me dice iniciar sesión con Facebook. Listo. Me dice continuar como EcoSmart. Chatful recibirá tu nombre y foto de perfil. Chatful no podrá publicar contenido en Facebook sin tu permiso. Etcétera. Entonces le digo listo. Continuar como EcoSmart. Porque esa es la cuenta con la que estoy este rato haciendo el ejemplo. Y me van a aparecer todas las páginas que administro. En este momento me aparece. Esta es la única. La de EcoSmart. Porque es la página que está enlazada. Que creamos justamente para este tutorial. Y le damos click en siguiente. Entonces ahí tú puedes elegir. Mira. Los permisos. Muy similares. Si no te salieron al inicio los permisos. Pues de acá te salen. Y vamos a dejarle todo en sí, 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 sí. Y ponemos listo. Me dice. Has vinculado Chatful a Facebook. Aceptar. Y de esta forma ya está vinculado nuestro voz con nuestra fanpage. De forma en que tú ya puedes hacer las pruebas con una persona que se comunica. Le de click al botón de tu fanpage. Que es de ese botón que sabe estar en la parte superior que dice enviar mensaje. Inmediatamente el chatbot va a empezar a correr desde el inicio. Así que. Mira. Aquí ya me sale. Facebook page. Me dice páginas de Facebook vinculadas a mi chatful. EcoSmart. Nada más. Listo. Vamos a probar. Vamos a automate. Vamos a probar. ¿Cómo funcionan las opciones? Entonces le vamos a dar click en test your bot. ¿Sí? Hagamos un testeo. Una prueba. Mira. Ya me llegó el mensaje. Veamos si me llega por el celular. No. Porque estoy en otra cuenta. ¿Cierto? ¿Qué me dice? A ver. Estamos. ¿Dónde se encuentran? Por favor. Ya. Lo que pasa es que como ya inicié sesión. Ya no me llegan. Desde el inicio. Desde aquí estarían. ¿Cierto? Eso. Hola Equa. Ya. Desde aquí. Hola Equa. Es el nombre del. Es mi nombre supuestamente. Me llamo Equa ahora. Hola Equa. Y me saluda. Te saluda Glovexin. Soy el bot con inteligencia artificial de Glovex. Estoy para ayudarte. Y mira. Saluda el bot. ¿No? Hola bot. Dice. Porfa. Selecciona una de las siguientes opciones. ¿Dónde se encuentran métodos de pago? ¿Cuál es el precio? Vamos a ir viendo qué pasa. Voy a aplastar dónde se encuentra. Mira. Se envió. Y mira. Ahí está la simulación del taping. Mira. De dos segundos. Y dice. Estamos ubicados en la ciudad de Ambato. Bolívar. También nos puede escribir a nuestro Whatsapp. Mira. Muy bien. ¿Qué pasa si elegí a la otra opción? La de métodos de pago. Le doy click. Y mira. Me va a llegar la nueva respuesta. Dice. Listo. Elige el de tu preferencia. A ver. Yo quiero pagos electrónicos. ¿Sí? Y me dice. Listo. Elige el de tu preferencia. Paypal o Payphone. Paypal. Y me va a llegar la palabra datos. Que eso era lo que le habíamos puesto. Si elijo Payphone. Lo que te recomiendo aquí es. Prueba todas las opciones. No debes tener error en ninguna. Entonces por eso. Ya está. Paypal. Payphone. Ahora voy a elegir. Depósitos o transferencias. Vamos. Vamos viendo qué es lo que sucede. Me dice. Trabajamos con los siguientes bancos. Elige el de tu preferencia. Banco Pichincha. Y me va a llegar. Lo que dice. Datos. Listo. Banco. Producto. Banco. Datos. Listo. Depósitos. Pagos electrónicos. Depósitos. Ya está. Probado esto. Ahora vamos acá. ¿Cuál es el precio? Me dice. Listo. Ah. El valor normal del programa es de 230. Si deseas obtener un descuento del 20% elige una de las siguientes opciones. Si deseo el descuento. Y mira. Y así. Entonces aquí ya simplemente todo está programado. Para que funcione en piloto automático. ¿No? Dice. Listo. Para acceder al descuento por favor. Entreganos. Perdón. Agréganos a tus contactos. Y ya. Y el de no. Se lo preguntaba nomás. No me quiero comprometer. Le doy click. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente el taping. ¿No? De que me esté escribiendo. Listo. No hay problema. Si gustas puedes regresar al menú inicial. O hacer alguna otra pregunta. Aquí le hubiera agregado un botón que diga menú inicial. ¿Sí? Para que cuando el cliente le dé click. Yo le pueda redireccionar nuevamente al menú con las preguntas. O le redirecciono al welcome message. O le puedes redireccionar a cualquier bloque. ¿No? Listo. Entonces ¿qué pasa si yo le doy otra vez un like? O si la persona pregunta o escribe algo que está afuera. Que no está dentro de las opciones. ¿Qué me dice? Me dice. Lo siento. No entiendo tu mensaje. Y está el bot triste. ¿No? Aún soy un bot que está aprendiendo. Por favor selecciona una de las siguientes opciones. O elige hablar con una persona. Si elijo menú. Vamos a ir viendo. Acabas de seleccionar menú. Por favor elige una de las siguientes opciones. No tengo opciones porque no pusimos. Solo era para ver si se redirecciona. Tú puedes ponerle opciones. Y agregar nuevos bloques con nuevas posibles respuestas. Y enlazarle a cada botón. Y si elige chat con una persona. Vamos a probar qué pasa si yo elijo la opción de chat con una persona. Listo. Quiero chatear con una persona. Dice listo. Listo. Acabas de seleccionar chatear con una persona. Un asesor se comunicará contigo en breves minutos. Y ahí me llega esta ventana. Que dice vas a empezar sesión con una persona. Para detener este chat presiona el botón detener. O escribe la palabra detener. Bien. Entonces si yo les pongo. Hola. O mando otro like. Ya no me debe contestar el bot diciendo que no entiende mi pregunta. Porque como ya elegí. Ahí mando algunos. Como ya elegí que quiero chatear con una persona. El bot queda en ese momento desactivado. Y a ti te va a llegar una notificación diciendo. Tal persona ha detenido tu bot y quiere comunicarse contigo. Entonces empiezas tú a contestarle. Una vez que acaben. Tú puedes recomendarle que debe aplastar el botón de detener. Para que nuevamente regrese. O nuevamente le active al bot. A Globexin. O si no que escriba la palabra detener. Entonces voy a escribir detener. Si. Y mira. Que me dice. Listo. Acabas de detener chat. Ahí tenía que haberle puesto más bien. Listo. Acabas de detener el chat con nuestro asesor. O con una persona. Puedes continuar con Globexin. Y capaz que aquí también te hubiera funcionado. Agregar imagen. El gif del robot saludando. Diciendo hola. Acá nuevamente. Estoy a las órdenes. Listo. Hemos probado. Me parece ya todo. Ahora nos queda. Salir de esta sesión. E ingresar ya desde un Facebook. Fuera. Y para ver qué pasa. Entonces por ejemplo. Voy a mi. A mi cuenta de Facebook. Vamos a hacer la prueba. Desde la cuenta de Facebook. Y voy a buscar esta nueva página. ¿No? Voy a buscar esta página. Y voy a ver qué pasa ya en vivo y en directo. Al momento en que yo le doy click en darle un mensaje. Ahora. ¿Qué me dice acá? Regreso al chat full open. Ya listo. Ya está abierto. ¿Qué más nos tenemos que nosotros saber acá? El setup ahí. Esto es muy importantísimo. Vamos al apartado del setup ahí. Cuando una persona te escriba. Hola. 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 Saludos. Pues. Hola. Hola. ¿Qué tal? Qué gusto. Y yo le puedo redireccionar. ¿Sí? Entonces cada vez que alguien escribe el hola. Con la primera con mayúscula. O todas con minúsculas. O todas con mayúsculas. O escriba saludos. O escriba por ejemplo. Enter. Buen día. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Saludos. Yo puedo redireccionarle a un bloque. O simplemente dejarle en texto. Entonces capaz que yo le redirecciono. ¿No? Le digo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Como texto. Si yo le quiero redireccionar a un bloque. Pues. Hago clic en donde dice block. Y le voy a redireccionar al welcome message. Al mensaje de bienvenida. Debo delay delay. Aquí escribir algo. Entonces voy a poner un hola. Hola. Y le redirecciono al welcome message. Vamos a ver cómo funciona. ¿Qué más? Puedes agregar nuevas reglas dentro del setup. Ahí. Es decir. Si tú le das clic aquí al add. Ahí rule. Eso. Es decir. Crear otro conjunto de palabras. Por ejemplo. Cuando me escriban ok. Generalmente es como que ya la despedida. Me ponen ok. O listo. O muchas gracias. O muchas gracias. O simplemente gracias. O simplemente gracias por la información. O simplemente gracias. ¿Ya? A medida que tú vayas ya familiarizándote con tu voz. Tienes que ir guardando las respuestas. Cuando alguien te escribe una pregunta que no está. Y el bot empiece con él. Lo siento. No entiendo tu pregunta. Envíame otra. Anote esa pregunta. Para que tú después vayas viendo. ¿Qué otras preguntas frecuentes? Te están dando. Y que no están grabadas en el bot. Para que luego le pongas en la inteligencia artificial. O crees nuevos bloques. Entonces. Por ejemplo. Cuando me ponen ok. O listo. O muchas gracias. Gracias por la información. Gracias. Yo le voy a poner. Solamente texto. Y le voy a decir. Listo. Estamos. Oh. Una despedida del bot más bien. Listo. Gracias. Vamos a ver si aquí me permite poner el nombre. First. No. No me permite despedirme. No. Entonces le voy a poner. Listo. Gracias. Espero verte pronto. Chao. ¿Sí? Y le puedes agregar la manita. ¿No? De que se está despidiendo. Listo. Listo. Espero verte pronto. Chao. Ahora sí. ¿Qué más? Por ejemplo. ¿Cuándo yo también ocupo esto? Cuando mando un mensaje masivo. Dentro de las primeras 24 horas. A las personas. Para hacer un. Por ejemplo. Seguimiento. Es decir. Yo subo un nuevo video. A mi fanpage. Y quiero que las personas vean ese video. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que hago? Mando un mensaje. De. Masivo. A todas las personas. Que se hayan comunicado conmigo. 24 horas antes. Y les digo. Ya viste el nuevo video. Que acabamos de subir. Si quieres verlo. Escribe la palabra sí. Si no quieres verlo. Escribe la palabra no. Entonces. Cuando escriben sí. Les mando el video. Entonces. Hay que agregar una nueva regla. Que dice. Add a irule. Por ejemplo. Una nueva regla. Cuando me escriban sí. Sí. Con minúscula. O la primera con mayúscula. Y sí. Las dos con mayúscula. O la última que me pasó. Que me escribieron. Sí. Con tilde. Y por eso no le pude enviar el video. Entonces. Ahora sí. Le puedo redireccionar a un nuevo bloque. Y ese nuevo bloque. Que tú le debes agregar un video. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Listo. Entonces. Ahora sí. Vamos acá. Vamos a buscar. ¿Cómo se llamaba? EcoSmart. Eco. EcoSmart. Sí. Aquí está. Sería esta. Mira. Aquí ya estábamos haciendo pruebas. Esta es la fanpage. La de EcoSmart. Le hacemos clic en donde dice enviar mensaje. Listo. Y se abre ya la ventana. Pero no me está enviando ningún mensaje. Debería ya haberme enviado el mensaje de bienvenida. Al momento en que yo pongo enviar mensaje. Vamos a ver qué pasó. Nos dirigimos a nuestro chatful. Nos vamos a Grow. La primera opción. Y aquí vemos que la página. Ah ya. Lo que pasa es que no está conectada. Connect to page. Me faltaba hacerle clic. Sí. Ya está aquí la página. Pero todavía me faltaba hacerle clic en connect to page. Entonces ahora sí. Le ponemos connect to page. Y esperamos a que se conecte. Mucho ojo con él. Ahora sí ya está conectada. Mira. Ahora sí. Entonces vamos a ver nuevamente. Listo. Entonces ahora se carga ya esta ventana. ¿No? Que dice. Normalmente responde en un día. Negocio local. Israel. Gracias por ponerte en contacto con nosotros en Messenger. Puedes enviarnos cualquier pregunta que tengas. Si tocas empezar a Ecosmar. Verás la información de tu perfil. Esto siempre aparece. Siempre cuando el cliente va a entablar una conversa por primera vez. Con tu fanpage. Tiene que dar clic en empezar. Listo. Entonces eso quiere decir que ya le estás dando permiso. A que empieces a entablar una conversación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mira. Ya me aparece aquí el signo del taping. Simulando las que alguien esté escribiendo. Y mira. Ya me llegó. Dice. Gracias por escribirnos. Intentaremos responderte lo antes posible. Dice. Hola Israel. Te saluda Globexin. Soy el bot con inteligencia artificial de Globex. Estoy para ayudarte. Y me llega el bot saludando. Dice. Porfa. Selecciona una de las siguientes opciones. Y ya. Mira. ¿Dónde se encuentran? Métodos de pago. ¿Qué es lo que habíamos probado? ¿Por qué me llegó esto de acá? Gracias por escribirnos. ¿Por qué? Porque en esta página estaba. Hay unas opciones en las que tú puedes agregar mensajería instantánea dentro de Facebook. ¿Sí? Es como un chatbot pero muy limitado. Entonces me parece que ha estado activado. Por eso es que aparece esto. De ahí el bot está corriendo solo desde acá. ¿Sí? Y listo. Entonces si yo elijo cualquiera pues va a pasar lo mismo que sucedió antes ¿no? En el testeo que estábamos haciendo. Mira. Estamos ubicados en tal. Y aquí ya me aparece el menú persistente que es el que habíamos hablado que es este de acá. Si la persona le da click a esta opción, a este menú hamburguesa que se llama. Le da click. Mira. Le va a aparecer un menú. Dice menú y otras opciones. Que es lo que habíamos ya programado. Si elige menú. Le va a aparecer. Acabas de seleccionar menú. Por favor elegí una de las siguientes opciones. No agregamos opciones. Solamente era para el ejemplo. Y si elige otras opciones. Otras opciones. ¿Sí? En el menú tú puedes agregar igual máximo hasta cuatro opciones de menú. Que quiere decir que debes aprovechar también este menú para agregar otras opciones que no tenga dentro del primer mensaje del welcome message tu cliente. Listo. ¿Qué pasa si yo elijo hola? Para ver la inteligencia artificial. Me dice hola Israel te saluda. Mira. Se redireccionó. Eso es lo que hicimos de acá. Mira. En el setup ahí. Cuando yo dejé grabada la palabra hola o los diferentes saludos. Le envía un hola y se redirecciona al welcome message. Entonces mira. Me envió un hola Israel te saluda. Y se fue al welcome message. Al mensaje de bienvenida. ¿Sí? ¿Y qué pasaba si pongamos a prueba el otro que era? Listo. Muchas gracias. ¿No? Si alguien me pone listo. Muchas gracias. Dice listo. Gracias. Espero verte pronto. Chao. Y eso es todo. ¿Sí? Ya está el menú. Ya están las nuevas. Ya. Listo. Ahora. ¿Qué nos falta por revisar? Es cómo funciona. Veamos si es que en people ya me aparece que tuve una conversa. Mira. Ya me aparece aquí. ¿No? En la opción de people ya aparece Israel, Spinoza, idioma, Spanish. ¿Cuándo fue la última vez que se contactó? En pocos segundos. El mayo 17. ¿Cómo se contactó? Directo con el bot. ¿Cuántas sesiones ha tenido? Uno. ¿Qué es el número de sesiones? ¿Cuántas veces interactuó antes de salirse de la conversa? Es decir, si yo de aquí ya cierro la ventana y me vuelvo a conectar más tarde y vuelvo a interactuar con el bot, esa sería la segunda sesión. Entonces me permite ver todo. En la versión gratuita, me parece que me permite ver hasta 10 personas aquí. Con la versión en paga puedes ver todas las personas que han interactuado con tu bot. Listo. Vamos a ver la opción de re-engage, que es para enviar un mensaje masivo a todos. La primera opción que dice deliver your message now, quiere decir que envíes tu mensaje ahora, tú le pones en más. Y esto trabaja por atributos. Y mira, aquí ya me está diciendo que solamente se van a enviar un mensaje masivo a todas las personas que hayan interactuado con mi bot, pero dentro de las últimas 24 horas. Nada más. Tomando en cuenta la última sesión. Desde la última sesión cuenta 24 horas y ahí puedo yo enviar. Entonces, funciona por reglas, secuencia. Es decir, yo puedo decirle, quiero enviar este mensaje masivo a todas las personas que estuvieron dentro de determinada secuencia. O por atributo, a los que estuvieron en determinado segmento. Entonces, yo voy a poner en atributo y vamos a elegir por sesiones, ¿no? Elegimos el segundo, aquí, la segunda columna. Y vamos a ver dónde está la opción de session. Session. Aquí está. Por sesiones. Entonces, leemos, en resumen. Vamos a filtrar por atributo, por sesión. ¿Y qué esta sesión debe ser? Por lo menos de uno. Todas las personas que hayan tenido una sesión con mi bot. ¿Sí? Aquí abajo me dice C1. ¿Qué quiere decir que máximo va a llegar hasta una persona? ¿Por qué? Porque yo soy el único que interactuó este rato con el bot. Entonces, yo tengo una sesión con el bot. Tú puedes poner, por ejemplo, los que... Menores de... Los que tengan menores de cinco sesiones con el bot. Enviarle un mensaje. Igual, sigue apareciendo uno porque yo estoy dentro de ese rango. O greater than... O mayores a una sesión. Ahí debe salir cero. Sí, porque yo solamente he tenido una sesión. Entonces, le voy a poner que empiece o que sea... O que empiece. Start with. Que empiece con una sesión. Quiere decir que los que tengan de una sesión en adelante. Y ahí, a ellos les voy a enviar lo mismo, ¿no? Un texto. Hola. Soy nuevamente. Globexin. Globexin. Y listo. Le vamos a agregar una imagen. Nuevamente el Globexin saludando, ¿no? Listo. Entonces, otra vez el de... A ver, ¿dónde está el GIF? Está acá. El que está saludando, ¿no? Esperemos que se cargue mientras seguimos escribiendo. Hola, soy yo nuevamente Globexin. Un taping de unos dos segunditos. Pasaba para preguntarte si ya viste el último video de nuestra página. Es un tutorial de cómo crear tu tienda virtual. Le agrego otro taping de unos dos segundos. Listo. Y le agrego otro texto. ¿Deseas verlo? Escribe sí. Escribe sí. Para ver el video. Escribe no para ignorar. O solamente puedes dejar a escríbele sí. Entonces, aquí yo voy a agregar un video. ¿Cómo agregamos un video? Le hacemos clic en donde dice more. Y elegimos el apartado que dice video, ¿no? Aquí. Video. Ahora, tú no puedes cargar un video desde tu computadora. Aquí lo que te permite es importar un video que esté ya sea en tu fanpage o que esté en tu Dropbox. Entonces, por ejemplo, si yo quiero importar un video de una fanpage, bueno, veamos si es que me permite de una fanpage fuera de esta. Y pues en la de Dropbox también, ¿no? Vamos a buscar Dropbox. Vamos a buscar Dropbox. ¿Y cómo agrego video? Pues mira, me aparece este apartado y aquí dice enter video file url. Aquí debes agregar el url ya sea del video del Facebook o el url del Dropbox. Ahora, si tu video pesa más de 20 megas, ya no te va a funcionar el pegar aquí el url del Dropbox, solamente del de Facebook. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo un video en mi Dropbox, en mi nube, que le quiero adjuntar acá, pero si mi video pesa más de 20 megas, no me va a funcionar. Lo que te recomiendo es más bien súbele a Facebook y ahí sí agrégale acá, porque esto sí soporta videos más de 20 megas si es que son de Facebook. Si no son de Facebook, máximo hasta 20 megas. Entonces, por ejemplo, a ver, vengámonos acá a Globex y aquí en Dropbox voy a ingresar, pues para ver, ¿no? Si podemos adjuntar el uno y el otro. Por ejemplo, aquí, vamos a ver, este video, ¿no? Que dice, es un video, acá te dejamos un resumen de lo que puedes aprender en este curso intensivo, que es este. Le damos click al video y nos vamos al Dropbox también, por ejemplo. Acá está ya sonando el video, ¿no? Ya, entonces, vamos a copiar este URL de este video de Facebook, control C. Sí, que está acá arriba. Y nos vamos al chat full y vamos a ver si podemos poder, control V. Le damos click afuera y esperamos a que se cargue a ver si... Y me sale un visto, ¿no? Un check aquí. Entonces, me dice que está muy bien. Voy a ver si puedo agregar el otro video, pero ahora ha importado desde el Dropbox. Vamos a More. Elegimos nuevamente video. Y aquí vamos a pegar el URL en cambio del Dropbox, ¿no? Quiero compartir este archivo. Y listo, ¿no? Ya una vez que puse compartir vínculo, me aparece esta ventana dentro del Dropbox. Y aquí en la parte inferior dice copiar vínculo, ¿no? Le damos click a copiar vínculo. Y mira, ya me permite, ya me permite acá abajo. Dice, se copió el vínculo. Permite ver el vínculo. Entonces, voy acá a nuestro chat full. Y aquí le pegamos este vínculo y le damos click afuera para ver si lo carga. Se está todavía cargando. Vamos a ver. Y listo. Me salió también un check, ¿no? De que todo está bien. Entonces, ya. De esta forma yo puedo enviar este mensaje masivo con este video ya incrustado para que salga dentro de la ventana del Messenger el video, ¿no? Y mire, pude incluir un video que no tiene nada que ver con la fanpage creada. Si no, más bien le involucré un video de otra fanpage y igual funcionó. Simplemente tienes que pegar el URL. Es decir, tú puedes pegar el URL de otras fanpage y también de tu video de tu Dropbox. Lamentablemente no permite insertar videos de otras partes. Es decir, si yo quisiera, tengo videos en YouTube y quisiera insertarlos, no se puede. Actualmente permite Dropbox y Facebook, nada más. Y me parece que también sí permite de tu sitio de alojamiento. Si tú tienes una página, una web y estás ahí montado tus videos, pues puedes insertarlo acá como para ver si funciona o no funciona. Yo en lo personal adjunto siempre lo que son los videos que tengo en Facebook y también videos cortos que tengo en mi Dropbox. Nada más. No he probado con los otros para ser sincero. Listo. Entonces, ahora sí, ya como le di, tengo la opción de enviar. Sí, enviar a todos o poner un preview. Yo voy a poner enviar. Send. Cuando tú pones send, quiere decir que vas a enviar ahorita, este rato. Veamos, por ahí son una notificación. Y miran, acá está la notificación, ¿no? EcoSmart. Y mira, así es como me llega. O sea, ya me llegó el mensaje. Es decir, si contigo se comunicaron unas 40, unas 50 personas dentro de estas últimas 24 horas, tú al enviar ese mensaje se va masivamente a todos. Y ya me llega aquí el mensaje. Mira, si le damos play. Ahí está, ¿no? Está corriendo en un mensaje. Ahora, el otro es el de acá. La visualización aquí en la computadora es diferente, ¿no? Si te das cuenta, este mensaje casi ni se nota. Pero desde el celular se den a pantalla completa todo bien, ¿no? Entonces, el mensaje de acá abajo fue el que, el mensaje de acá abajo es el que yo le agregué desde el Dropbox y el mensaje de acá arriba es el video agregado desde la URL de una fanpage, ¿no? Entonces, con esto vemos que todo está perfecto. La condición nomás nos faltó. Era la condición que cuando escriben sí, ahí nos llegue el video y cuando escriben no, no nos llegue. ¿Sí? No le hicimos todavía la condición, solo probamos si es que se envían o no los mensajes. Ahora, ¿cómo veo a cuántas personas se envió? Tengo que hacer clic nuevamente donde dice re-engage y mira y se carga aquí un resumen. Dice que yo he enviado un mensaje ahorita, ¿no? A las 2 y 21, ¿qué tal? Al 100% de personas, etcétera, etcétera. ¿A cuántas les llegó? ¿Cuántas han leído? Mira, se ha enviado el 100%. O sea, todas las personas llegó. De una, una leyeron. O sea, yo. ¿No es cierto? Entonces, aquí te va a llegar el resumen. Te va a llegar cuántas no han leído, cuántas no han abierto. ¿Cuántas ocurrieron o tuvieron un error? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo. Entonces, de esta forma ya queda entendido los conceptos básicos del Chatful, que es una herramienta totalmente poderosa que te va a ayudar a ti a automatizar tu negocio, a resolver la mayor, las mayores dudas o preguntas de tus prospectos o clientes. Recuerda que esta herramienta te permite a ti el que automatices de tal forma que dependa el negocio menos de tu tiempo, de tu presencia. Entonces, tienes que darte el tiempo de ver qué preguntas voy yo a responder previamente, hacerme un flujograma, hacia dónde quiero llevarles, o quiero hacer una campaña de dirigirles hacia una landing page, capturar sus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, amigo, emprendedor magnético, espero que esto te haya ayudado y te haya servido. Me despido desde acá, desde Ambas de Ecuador, Alex Pinoza. Chau, chau. Chau.